Hola amigos, estamos en el taller de TRI 4x4, México y ahora vamos a instalar una suspensión de 3.5 pulgadas a un JL 2021 específicamente esta suspensión 3.5 y bueno aquí tenemos ya todas las partes acomodadas listas para llevar a cabo la instalación a este JL 2021 ok estaremos grabando todo el proceso paso a paso espero que sea clara la instalación para que lo vean y lo puedan hacer ustedes también el JL de arriba vamos a empezar por la parte delantera el instructivo trae un orden pero bueno no hay problema si si nos brincamos algunos pasos de todas maneras lo tenemos que hacer vamos a quitar la flecha cardán vamos a quitar todos los arnés porque tenemos que bajar el diferencial tenemos que aflojar este tornillo todo el arnés de las líneas de frenos aquí obviamente vamos a sacar los resortes amortiguador vamos primeramente también vamos a soltar el track bar que viene en el kit es lo primero que vamos a hacer vamos a soltar los links igual resorte amortiguador sus líneas sus líneas de freno tanto de aquí como del otro lado también lo tenemos que soltar vamos a tener el respiradero también vamos a aflojar los brazos porque aquí hay un recolocador en el brazo inferior hay un recolocador en ambos lados y pues bueno vamos a estar haciendo todo eso vamos a iniciar quitando la flecha cardán el transfer lo tenemos en neutral estamos utilizando un dado 15 milímetros listos para quitar el primer tornillo del track bar delantero vamos a hacer un dado 13-16 está girando entonces vamos a detenerlo y sacamos el track bar vamos a soltar el link lado conductor con dado 18 estamos utilizando el tronillo de tronillo de frío todos los vamos a soltar este es lado 10 y ok, ahí tenemos ya toda la línea suelta lado pasajero vamos a quitar este conector a este le hacemos hacia atrás presionamos hacia abajo y lo sacamos tenemos todo el arnés suelto entonces ahora si con toda confianza podemos quitar amortiguadores para que caiga el diferencial sacar resortes, quitar amortiguadores y empezar a poner la suspensión nueva lo vamos a hacer con un dado 18 y ya está vamos a bajar el vehículo para quitar los tornillos del amortiguador del lado superior vamos a bajar el vehículo muy bien, entonces aquí está todo lo que todo lo que hemos quitado resortes amortiguadores track bar sus links todo esto hemos quitado entonces este pues ya ya vamos a iniciar la instalación muy bien vamos a colocar ya el resorte y el espaciador para el bomb stop este va a ir aquí adentro lo vamos a poner aquí su rondana lo ponemos lo ponemos en su base y por abajo le ponemos su tuerca este va a ir así y aquí está la base entonces vamos a colocar eso eso es en ambos resortes y el bomb stop ya lo tenemos aquí con su tornillo aquí tiene ya una perforación en otros vehículos no tiene esta perforación entonces este ya se queda ahí sale su posición del resorte del lado conductor es al frente del vehículo y en el lado pasajero está posterior no hay que olvidar eso aquí tenemos los amortiguadores delanteros con la numeración 660808 que es lo que nos marca el manual y este pivote que tenemos aquí lo tenemos que meter hacia adentro y esta es la posición correcta que deben de llevar los amortiguadores delanteros si con este buje saliente hacia adentro entonces los vamos a instalar ok como dijimos el pivote hacia adentro misma operación perno buje saliente hacia adentro estas son las calcitas que traen para darle la altura a las líneas de freno son las que vamos a poner una de cada lado vamos a iniciar con la instalación lado pasajero este lo insertamos aquí ponemos su su tornillo original su tornillo original con la instalación 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 muy bien vamos a empezar con el lado conductor Ok, ya está adentro El respiradero Vamos a ponerlo Ok, listo su respiradero Llegó el momento de poner el conector De este arnés Listo, hizo clic y metemos Su seguro Listo Y ahorita vamos a Poner estos Seguros Este es uno Uno Y este es el otro Vamos a Este es el otro Y listo, todo quedó Posicionado donde vino Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a colocar los links De la barra estabilizadora Uno aquí Y otro allá Está más del lado pasajero Me equivoqué Debe estar alineada al tornillo de abajo Entonces lo metemos abajo Vamos a abrir el otro Há Próximo Juntos Debe estar Más Toda Que Más 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 muy bien vamos al lado conductor ok vamos a apretar y el de arriba con tres cuartos estamos del lado pasajero vamos a quitar este protector para el calor porque tenemos que soltar los brazos del lado pasajero tanto el brazo superior y el inferior y tenemos que quitar tenemos que quitar tenemos que quitar este tornillo y los dos de los brazos muy bien vamos a quitar el brazo inferior de 24 milímetros también lo tenemos que aflojar nada más aflojar ok sale la tuerca tenemos el tornillo la otra parte esa de ahí vamos a iniciar con el lado pasajero voy a poner la pieza 94004231 va por dentro de aquí y por dentro de acá vamos a poner el tornillo el tornillo de fábrica vamos a poner el buje el buje más grande que viene en el kit viene uno pequeño y uno grande y vamos a poner el 94004233 y este va por el lado de afuera este va aquí ahora si vamos a usar la tuerca arriba aquí arriba nos hace falta vamos a poner el buje el buje más pequeño que va a hacer aquí con su tornillería de fábrica tenemos que estar listos con con el tornillo el buje ahorita les voy a hacer un acercamiento y listo deje poner la tuerca deje poner la tuerca ahí agarro ok esto ya lo podemos apretar pero lo vamos a hacer al final les voy a hacer un acercamiento por aquí aquí va a ir el brazo superior y aquí el brazo inferior entonces tenemos repito con terminación 31 y con terminación 33 y estamos listos para poner el brazo inferior ya de aquí no se nos sale ahorita reapretamos todo muy bien continuamos ahorita recolocamos el brazo superior listos para colocar el brazo superior seguimos lado pasajero tenemos ya todo puesto en su lugar todo todo nada más falta al último vamos a poner esto y el este el arnés pero no vamos a apretar nada hasta que no hagamos todo del lado conductor entonces vamos a aflojar todo esto vamos a aflojar todo esto para hacer lo mismo con el lado conductor vamos a aflojarse vamos a aflojar ese vamos a quitarlo con llave y dados 18 ok tenemos su tuerca y tenemos el brazo superior lado piloto vamos a poner los brackets del lado conductor y la primera pieza que vamos a poner es la con terminación 230 el otro parte del bracket o recolocador con terminación 32 pero todo se puede le atinamos a la tuerca ok van a estar flocos porque van los brazos con respecto al brazo superior lo pusimos ya en su tornillo arriba del diferencial nada más falta colocarlo aquí arriba ya lo colocamos su cardán en la posición que habíamos marcado entonces la parte delantera está concluida y posteriormente hacemos la parte trasera vamos a iniciar con la parte trasera quitando piezas para posteriormente poner todo el kit de la parte trasera entonces empezamos quitando track bar es un dado 21 su tuerca por el momento ahí la dejamos la otra parte el otro extremo por el momento nada más la vamos a tener colgada la tenemos colgada y así la vamos a dejar vamos a soltar el amortiguador de la parte de abajo de ambos vamos a soltar el amortiguador de la parte vamos a soltar el amortiguador de la parte para quitar totalmente el amortiguador tenemos que quitar esta parte del salpicadero entonces hay que quitar estas partes de plástico de ambos lados para quitar el tornillo de arriba vamos a iniciar a quitar unos tornillos dado con un dado 5.16 y ya tenemos a la vista el tornillo del amortiguador lado pasajero 1,2 y 3 al igual con un dado 18 vamos a iniciar a quitar los links por el lado conductor tenemos la tuerca tornillo y lo sacamos le damos la tuerca se va a elevar el vehículo para poder sacar los resortes sacamos uno el trabajo que sigue es poner un recolocador o un bracket para darle más altura al track bar al track bar original y este es el track bar digo el recolocador o el bracket este lo tenemos que ir a poner allá entonces ahorita vamos a tomar unas medidas para fijarlo y hacer unas perforaciones que nos marca el manual tenemos la pieza en su posición aquí tenemos que hacer unas perforaciones y por el otro extremo también hay que hacer una perforación la otra perforación que tenemos que hacer entonces ya están marcadas estamos listos con las tres perforaciones que nos marca el manual uno, dos y tres ese que está ahí ahorita vamos a poner su tornillería que son cuatro uno, dos y el otro cuatro entonces ponemos tornillería y apretamos su buque con dado dieciséis lado veintidós vamos a colocar los espaciadores de los bump stop seguimos en la parte trasera aquí trae sus dos perforaciones ya de fábrica lo echan esas perforaciones que se tienen tornillos que vienen en el kit vamos a apretar con un dado catorce milímetros ambos lados ahí se observan los dos tornillos entonces nos vamos al lado conductor vamos a poner lo que nos marca ahora el manual es de que la barra estabilizadora la tenemos que invertir o sea que esta punta tiene que estar de que lado y viceversa aquella de este entonces vamos a quitar aquí la sujeción vamos a quitar los dos tornillos aquí los dos tornillos allá para poder hacer el cambio vamos a hacer con un dado 15 entonces vamos a hacer el proceso de invertirla vamos a poner dos espaciadores que van arriba estas van aquí uno aquí y otro de aquel lado y la tornillería ya viene en el kit su espaciador vamos a apretar con un dado 17 entonces vamos del otro lado apretar llegó el turno de instalar los links de la barra estabilizadora trasera aquí vamos a utilizar la tornillería de fábrica vamos a utilizar llave y dado 18 3 cuartos y dado 18 y aquí abajo utilizamos el de fábrica y listo concluimos con los dos links de la barra estabilizadora trasera entonces vamos a poner su amortiguador de ambos lados y empezamos por el lado el lado pasajero para poner su amortiguador listo para colocar la parte superior del amortiguador lo vamos a poner la parte superior del amortiguador y colocamos la parte superior del amortiguador y colocamos la parte superior del amortiguador del lado conductor bueno vamos a tener que subir poquito el vehículo para que calce aquí ok ok bien concluimos con el amortiguador del amortiguador bien concluimos con el amortiguador lado conductor arriba abajo nos vamos al lado pasajero también le ayudamos un poquito con el amortiguador del amortiguador muy bien muy bien igual dado llave 18 y concluimos con el par de amortiguadores traseros nada más falta colocar su barra trackbar la tenemos nada más aquí suelta la tenemos que colocar en uno de estos dos puntos en uno de estos dos puntos pero la tenemos que soltar de la parte de arriba tenemos que quitar tenemos que quitar su tornillo para poderla para poderla meter aquí entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a bajar poquito el carro para quitar para quitar esa tuerca ese tornillo estamos listos para quitar ese tornillo un dado veintiuno un dado veintiuno ya pues con nos falta poner su protector ahí de la defensa o el salpicadero y 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 nos falta colocar su track bar ajustable que viene en el kit y ok no vamos a apretar todavía voy a hacer un acercamiento de aquel lado aquí tenemos el el tornillo original con su tuerca entonces lo que vamos a hacer ahorita es igual con el tecle vamos a mover el diferencial para poderlo acertar a esta posición o lo ajustamos aquí y después vemos que también nos quedó o que tan mal lo podemos y lo podemos ir ajustando aquí con un dado 21 y y vamos a apretar el otro extremo igual con 21 este es un este es un track bar ajustable dependiendo hacia donde le tenemos que mover el diferencial hacia allá o hacia acá es donde le vamos a mover aquí ya ya cuando lo tengamos en posición pues apretamos esto ya para que no se nos muevan de esta posición pero más o menos ahí está centrado ahorita dependiendo hacia donde lo tenemos que mover entonces ahorita lo que hace falta es ponerle llantas bajarlo y ver cómo se observa pero todo el kit todo el kit que teníamos en aquella mesa ya está instalado aquí y todo lo que se quitó pues aquí lo tenemos resortes, amortiguadores, links estos protectores de calor allá tenemos el track bar y es todo ya vamos a dejar el vehículo a ver cómo se ve bien bien ya 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 itte obviamente obviamente late hace los ajustes del track bar y es lo que vamos a hacer ahorita bueno vamos a apretar el track bar ya fue ajustado entonces hay que apretar donde está esta ranura aquí es donde se coloca el donde hay que dar el apriete ah ahorita les voy a hacer un acercamiento de cómo debe de ser aquí tenemos la ranura y aquí como aquí se le aprieta aquí es donde cierra aquí es donde cierra esta abertura para que éste ya no se mueva igual igual aquí tenemos la ranura y aquí es donde tenemos que poner esta posición de esta abrazadera para que cierre esta ranura la cierre y apriete y no se mueva entonces concluimos con esta instalación de 3.5 de la marca rock country para un jl 2021 ahorita les voy a tomar les voy a tomar un vídeo unas fotos de cómo se ve en el piso se ve genial ahorita nada más lo levante para apretar por el ajuste que se le dio al track bar aquí estamos en el taller de 3 4x4 aquí es donde hacemos la instalación de bloqueos y todo lo que sea necesario en el 4x4 amigos concluimos con la instalación de la suspensión 3.5 de la marca rock country aquí en el taller de 3 4x4 vean qué bonito quedó para aquellos que no se han suscrito al canal suscríbanse hay más vídeos denle like o dislike hagan sus comentarios hasta la próxima